El poder del saber El poder del saber El poder del saber Y hay que evitar que su lanzador Sienta que lo juzgan injustamente El receptor puede explotar Las tendencias de un umpire Al tener en cuenta la forma en que elige Recibir la pelota El catcher puede ayudar a su lanzador A obtener más strikes del umpire Usando una técnica llamada Encuadre El receptor mantiene su guante dentro de la zona de strike Como si fuera el blanco a golpear Hace que el lanzamiento parezca Lo más cerca de la zona de strike Incluso si no lo es Al jalar el guante Un receptor también lo mantendrá quieto Durante uno o dos segundos Para que el juez tenga la oportunidad De considerar detenidamente su decisión Y con suerte Dejar que sus sesgos y natos Influyan en su decisión En una dirección favorable para su equipo Una variación de encuadre Se llama tirar del guante Consiste en atrapar la mitad de la pelota Que está fuera de la zona de strike Y mostrar al árbitro solo la mitad de la pelota Alojada en el guante Que está más cerca de la zona La ilusión a menudo Se mejora con un ligero tirón del guante Hacia la zona de strikes ¿Y qué más? Se coordina con el pitcher Lo tranquiliza cuando es necesario Acomoda el equipo De acuerdo con la situación O la estrategia del manager El catcher es el que siempre está en contacto Con el manejador Para transmitir las jugadas Por ello los receptores Constituyen un alto porcentaje De entrenadores de béisbol En 2011 15 de los 30 managers De las grandes ligas Eran ex receptores Debido a que el receptor Es considerado un capitán en el campo Y algunos lo han sido A menudo está a cargo De planificar jugadas defensivas Con el manager La estrategia a utilizar Depende de una amplia variedad De situaciones Como el tipo de bateador Si hay corredores de base Cuantos outs se han hecho en la entrada O el puntaje actual Entre otros La responsabilidad de seleccionar El tipo de lanzamiento La asume generalmente El receptor Bueno Como puedes ver Hay muchos catchers Que se convierten en managers Porque son los que ven No solamente a sus compañeros Y los acomodan Sino también Observan al ampayer Y observan a los bateadores Es una posición Muy compleja Además una posición Muy cansada En el siguiente episodio Vamos a hablar mucho más Profundamente del catcher Acompáñanos El poder del saber Es una producción de Lógicamente Para en los deportes Vámonos de lado Vámonos de lado Vámonos de lado Y nos vemos en el próximo episodio